Cuidado, eh. Cuidado que le gusta a papá, eh. Cuidado que le gusta a papá, eh. En el link de la descripción. ¡Buenas a todos, gente! ¿Qué tal estamos? ¡Aquí te retrasmitiendo! The Add by Daylight, chavales. Vamos con un novedo para el canal de este gran juegazo. Y ojito que hay alguna que otra novedad. Ahora, sé seguro que ha actualizado el santuario de los secretos. Vamos a mirar qué habilidades han salido, como de costumbre. ¿Veis? Se actualiza ahora, hay que esperar siete días, ¿no? Tenemos la de canguro de Steve Harrington, que ya la tenemos. Tenemos la de supervisión de la cerda, que no la tenemos. Asesino que he comprado recientemente. Vale, tenemos monitorización y abuso del doctor, que sí que la tenemos. Y me la pela de David King. No tenemos supervisión, sí es verdad que tengo al asesino. Pero bueno, me compro supervisión. ¡Qué malda! Los gastamos ahí, los fragmentos iridiscentes. Nueva habilidad que tenemos de la cerda, que en su día, cuando hicimos la presentación del asesino, pues ya vimos de qué trataba la habilidad, ¿no? Bien, segundo punto del día. A tratar. Segundo punto del día es que ya tengo completo el nivel 1 del tomo 7 Forsaken abandonado. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño análisis antes de ir con la partida y jugar en una partidilla, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que han sido los desafíos, cómo lo he pasado, algunos consejos, etc. Empezamos como de costumbre por la parte de arriba. Solamente me pararé en la que sea un poco complicada. Las fáciles, obviamente no. Generosidad, no tiene nada. Alianza estratégica, nada. Liberación, nada. Gasta de la edad profesional de la mecánica, nada. El tiempo de tu parte. Desenganchado, supervientes estando dentro del radio de terror de asesino, mientras tienes tiempo prestado. Tampoco es que sea nada del otro mundo este desafío. Repara en total de 4 generadores, nada. Interactúa con un glifo azul. Por cierto, en este desafío se te aplica ceguera, pero no es para toda la partida. Es durante un breve periodo de tiempo, ¿vale? Estado ceguera o inconsciencia, cuando interactuáis con el glifo azul. Desbloquea 6 cofres, nada. No tiene nada. Termina de reparar 2 generadores con William Bill o Overbeck, nada. Escapa, nada. Epílogo. Cuelga 5 supervivientes en una sola partida. No es nada, no tiene nada del otro mundo. Llega un superviviente 6 veces con Purga Bill como la plaga. En este desafío es importante que para herirlo le potéis y le sigáis potando, le sigáis potando todo el rato. Que no le deis el autoataque, ¿vale? Le vomitáis, lo vais a infectar y seguís vomitándole todo el tiempo, seguido, 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 hasta que coja el estado de herido, ¿vale? Ahí pues ya lo rematáis con autoataque al suelo, ¿de acuerdo? Pero no sirve que tú lo infectes y ya le des el golpe. Ahí no te lo va a contar, ¿vale? Tienes que infectarlo hasta el punto de herirlo. ¿Y cómo haces eso? Infectándolo más, echándole más potada seguido, ¿vale? Consigue 50.000 puntos de sangre, tampoco tiene nada. Que te persiga la sesión durante 90 segundos, no tiene nada. Rompe 15 muros, palestadá, tampoco. Golpea 8 supervivientes distintos con tu arma, nada. Sacrifica 6 supervivientes para la lente, no tiene nada. Cuelga tu obsesión 4 veces, tampoco nada. Os aconsejo que llevéis alguna habilidad que convierta a uno de los supervivientes en obsesión, ya que si no lo hacéis puede ser que en la partida no haya ninguna obsesión, ¿vale? Importante ese detalle. Cuelga sus supervivientes distintos, no tiene nada. Derriba 10 supervivientes, nada. Golpea 3 supervivientes con tu arma con indetectable activado, mientras tienes equipada la habilidad devoción oscura. Quizás el desafío más difícil del nivel 1, este, ¿vale? ¿Qué es mi sugerencia? ¿Cuál es mi consejo? Que no lo hagáis con la plaga, porque con la plaga os va a costar por el hecho, os lo enseño, os lo explico, ¿vale? Por el siguiente hecho. Si venimos a jugar como asesino, le damos a F1 porque ya tengo la plaga seleccionada, ¿vale? Y vais a ver que la habilidad devoción oscura lo que hace es golpear a tu obsesión con un golpe básico, le transfiere tu radio de terror durante 20 segundos y lo establece en 32 metros. Esto nada. Mientras dure el efecto, se te aplica el efecto de estado indetectable. Es en ese momento cuando tú tienes que darle el golpe a un superviviente diferente. Es decir, que tienes 20 segundos a nivel 1 de la habilidad. No sé si en nivel 3 sube ese tiempo o no. Es decir, no es fácil, ¿vale? Porque tienes 20 segundos para encontrar a otro y darle el autoataque. Si no, no te cuenta el desafío. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué os aconsejo yo para completar este desafío? Yo lo he completado de la siguiente forma. Vengo aquí a mis asesinos, vengo a Ghostface, vengo a habilidades y yo tengo devoción oscura con Ghostface. Por lo tanto, Ghostface tiene la habilidad pasiva, ¿vale? La habilidad, bueno, pasiva no es, pero cuando la activáis que dejas de tener radio de terror. Vas como indetectable. Entonces, si tú combinas eso con devoción oscura, golpe es cuando golpes al superviviente. Mientras vayas en indetectable te va a contar para el desafío, te va a contar para esos 3 golpes que tienes que dar. Y no vas a tener ese handicap de tener que hacerlo en 20 segundos si lo hubieseis hecho con solo la habilidad con la plaga. ¿Me explico? O con cualquier otro asesino con la habilidad. De esta forma, conseguís tener indetectable siempre, entre comillas, y cuando deis el golpe ya os va a contar para el desafío. Sirve Michael, o sea, sirve, ¿cómo se dice este? El Ghostface, sirve Michael Myers, incluso sirve la cerda. Vale, cualquier asesino que tenga indetectable de por sí. Intentar conseguir esta habilidad en la red de sangre, en caso de que se os atragante el desafío, y GG. Vale, no tiene más historia. Yo fue la forma en que lo hice y nada, en una partida ya lo completé. ¿De acuerdo? Siempre tenéis que buscar alternativas cuando veáis que algo se os atraganta, ¿no? Pues es una buena alternativa la que os acabo de explicar, yo creo. Bien, para mí el desafío no ha sido difícil porque no ha sido una partida, pero bueno, de los que plantea de Adva y de Eli, quizás el más complicado, si no eres un poquito pillabán, un poquito pillo, ¿no? Seguimos. Persigue los supervivientes con un total de 180 segundos. No tiene nada. Y la última, haz que cuatro supervivientes alcancen la infección máxima como la plaga. Es lo mismo que este de aquí que habíamos leído antes, que este, que hiero un superviviente seis veces con purgabil como la plaga. Es lo mismo, lo mismo, tenéis que echarle la purga, la potada, darle, 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 hasta que la infección esté al máximo, ellos ya van a coger el estado herido y se acabó, ¿vale? Os sugiero que cuando hagáis este desafío no os centréis en ganar la partida, ¿vale? Si la podéis ganar, perfecto, pero que no os centréis en eso, que os centréis en infectar a uno, dejarlo herido con la infección al máximo y ya iros a por otro diferente. Cuando tengáis los cuatro ya infectados y habéis completado el desafío, sí, ahí, pues ya os centréis un poco más en la partida. ¿Por qué? Porque si tú quieres ganar la partida, te vas a resultar un poco más difícil. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que infectar a uno al máximo, después vas a tener que cogerlo y te va a llevar tiempo. Seguramente te reparen los generadores. De esta forma, infectas a uno, lo dejas ir, ¿vale? Ya te vas a por otro, lo vas a conseguir en menos tiempo, ¿no? Y así fue como lo hice yo. Después si ganas o no, bueno, quedamos un poquito en segundo plano. Dicho esto, tíos, aquí tenéis mi valoración del nivel 1 de, no sé por qué salir, del nivel 1 de los archivos. Ya lo tengo totalmente completo. Si venimos al tema de la grieta, estoy en nivel casi 17. Recordad que dije que en cada nivel había que llegar al nivel 17, ¿vale? Para cuando lleguemos al nivel 4, pues conseguir el nivel 70, porque 17 por 4, 4 por 7, 28, 4 por 1, 4 son 68, ¿vale? O sea que estamos bien, lo hemos completado nice. Si podéis, o sea, en este caso yo, si puedo conseguir algún nivel más para ir un poquito más sobrados cara al fin del nivel, pues mejor que mejor, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo. Y en cuanto a colección, bueno, pues por el momento, locos, no. Tenemos 2 de 5 de Evil, 4 de 5 de Adiris y de Universus Alveo ninguno, ¿vale? Bien, en el día de hoy os voy a traer una partida ya como superviviente. Me apetece echar una partida como superviviente. No sé con qué, vamos a elegirlo aquí juntos. No sé con qué superviviente ir. Con alguno que le hayamos cogido la skin hace poquito, ¿no? Tenemos a Yunjing Li, tenemos a Elodie. ¿A quién le hemos sacado una skin así recientemente, tíos? Voy a probar esta de Adam Francis. Esta de Hawaiano. Que, mira, la desbloqueé y desde que la desbloqueé nunca jugué con ella, ¿vale? O sea que nos echamos una partida ya con Adam Francis y nos vemos ahora. Hasta ahora. Pozo de asfixia, la finca Macmillan. Adam Francis. Con su skin de Hawaiano. Comentaros que han cambiado... Bueno, he estado jugando estos días y han cambiado... Algunas cosillas del juego. Contra la plaga, ¿eh? Ojito. Como, por ejemplo, el tema de cuando te cuelgan dos veces, ¿vale? La segunda vez no tienes que darle al espacio seguido, sino que... No me escucho. Sí, sí me escucho, sí. Joder, macho. Es que no se puede empezar de una forma mejor, ¿no? Siempre fijaros... Nos fijamos siempre en la luz roja, ¿vale? En la luz rojita de cuando vaya asomando él, ¿eh? Por ahora no me infectó. Tiramos pa'le, ahora sí. Está cogiendo el bruslao. Solamente le interesaba infectar, ¿no os fijáis? Me curo ya. Le doy la fuente, sí, pero me curo ya. Siempre fijaros en la luz roja. Está bastante bien ese cambio que han hecho, locos, de... El tema de no tener que estar dándole el espacio forcejeando ahí para no morir. Porque muchas veces, pues igual, si te cansaba la mano, morías sin tú quererlo, ¿no? O yo que sé, o cosas así. Cosas así, locos, o cosas así, como fallar el generador. Cogemos el lado largo. Rompe. Se va, locos, se va. Y no quiero hacer una visita, rompe el palé. Vale, ojito que ya no tenemos palé aquí, ¿eh? Pero bueno, le hemos sacado bastante partido. Lo raro es que mis compañeros... Bueno, hay reparado uno, ¿no? Iba a decir, lo raro es que no hayan reparado ningún generador. A ver, está aquí mejor. Cogió a uno, loco. Vale, nice. Ojito, tío, es ojito, ¿eh? No tiramos palé en ninguna ocasión en lo que quiere es infectarnos. Me imagino que estará con el tema de los desafíos. Así que no hay necesidad, locos. Se rinde, tío, se rinde. Vale, nice. No lo está haciendo mal el asesino, ¿eh? He de decir, ¿eh? El pavo no es parvo, no es tonto. Me tengo que curar. ¿Por qué? Porque no sigue, tío. No sigue forzando. Ve que lo tiene muy difícil ahí. Y directamente se resigna. No te voy a curar, loco, porque me acabo de curar yo. Coge fuente. Cuidadito, ¿eh? Vamos a ver qué sistema tenemos aquí de funcionamiento. Tenemos ahí salto. O sea, sería entrar por esta ventana y saltar por ahí, ¿no? Vale, sí. Escucho el radio de terror seguido, ¿eh? Ojo que va con el poder. Va con el poder. Vamos a quitar este totem. Esa está afuera. ¿Qué hizo esa? ¡Uh! 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 ¡Qué delquita le estuvo! No, esa cae, ¿eh? Yo creo. Creo bien, loco. Si estoy buscando un puto generador y tú piensas que lo encuentro, macho, ¿para dónde cojones están los generadores en este mapa? Ahí, ahí, hay uno, ahí atrás, vale. Me apetece reparar. No sé, estoy hoy reparador. Repair, repair, repair. Espacio, espacio. Bueno, dos cuelgues. Por desgracia, los dos al mismo. Y dos generadores. No tiene ruina, ¿eh? Mis compañeros no sé qué hacen, que no se curan. Están todos heridos. Si es verdad que al final le regalas fuente, ¿no? Al asesino, pero... Si no te curas, te la estás jugando. Bajan ya. Sigo aquí reparando, ¿vale? Bueno, la skin no está mal, ¿eh? La de... La de Alan. Puta madre, macho. Muchas veces me pasa eso por buscar el excelente, ¿sabéis? A eso me refiero, ¿veis? La acaba de coger. Quizás eso hubiese curado. Sí, le regalas la fuente. Pero... Vives un poco más tranquilo. Eso ya depende de cada uno. Ojo que tenemos distracción, ¿eh? Y autodidacta. Voy a intentar dejar este generador reparado y me voy para allá. Creo que no viene. Que está por allí con ellos. Así que nosotros también tenemos que avanzar un poco la partida hacia la victoria, ¿no? Entonces, dejarlo a dos generadores con los cuatro vivos son buenas señales, buenas noticias. Iremos viendo. Que no nos dé con esa mierda, ¿vale? Que eso mancha. Sabemos cómo funciona esto porque lo acabamos de ver. Sabemos que tenemos aquí salto. Y aparte llevo lo de salto rápido ese. Me estoy yendo haciendo donde no me quería ir. No tiramos palé, no tiramos palé. Sabemos que es lo que nos quiere desinfectar. Simplemente lo lupeamos hasta que nos suelte el golpe. Eso es. Nos suelta el golpe y nos vamos. Estivamos la potada girándonos hacia la izquierda. Sabíamos que iba a hacerlo. La MEG no lo sabía tanto como yo. Se la comió. Vemos que va hacia la derecha. Nosotros giramos a izquierdas. Tengo para curarme. Y hay que volver... Cuidadito, ¿eh? Hay que volver aquí al generador, ¿eh? Lo hemos hecho bien. Creo que lo repararon mis colegas, ¿no? Donde estábamos nosotros. Siempre hay que intentar leer un poco lo que quiere hacer el asesino. ¿Sabéis? A la hora de tomar una decisión. Y a la hora de lupear siempre fijaros... ...mucho en... ...en la sombra roja del asesino. Que ojo, que os puede hacer un min-game. ¿Qué quiere decir un min-game? Moverse hacia atrás. ¿Sabéis? Mientras mira hacia adelante. Ahí os la podéis comer. Si es un buen asesino... Ojito, ¿eh? Locos, ojito que me cogió con el poder. ¡Ay! ¡Qué pena! Bueno, locos. Cayó al final. Me cogió justamente con el poder. No me lo esperaba, tíos. ¿Qué hace ese? Bueno, primer cuelgue, ¿eh? Cuidadito. Esperemos que los amigos vengan a bajar. Tenemos aún un maletín... ...que no sé si me dará para curarme. A full. Yo creo que si le doy... ...un excelente sí me puedo llegar a curar. Lo que no entiendo es por qué los compañeros no se curan, tío. A ver, lo entiendo, sí. Porque yo a veces lo hago, pero... Yo me curo, locos. Me curo. Aunque sea en la fuente más lejana. Que tenga que ir hasta allí para curarse. Pero yo me curo. Se la regalo. Me es igual. Se la regalo. ¿Puede ser un error? Puede serlo. Puede serlo. Claro que puede. Pero yo me curo, tíos. No me la juego. No me la juego. Ya repara. Y ahora menos me la juego. Cuidadito posible. No escapes de la muerte. Está por aquí, ¿no? Sí. A ver cómo lo juega el compi. Yo me voy a apartar para no molestarle. No lo ha jugado demasiado bien, ¿no? Están abriendo la otra puerta. Aquí no están abriendo, ¿eh? No sería mala idea dejarle la puerta a esta, al 99, al compi. Es una tontería que hay que fuerza aquí. No, no me va a dar tiempo. Coge la fuente, ¿eh? Joder, justamente la fuente que le di yo. Tremenda putada, ¿no? Casa de chapas. No me da tiempo a bajar, ¿eh? Bueno, bajan allí, ¿no? Cuidadito, loco. Cuidadito, que has jodido el tiempo prestado. Cae, cae. Yo creo que cae. Lo hace muy bien, se agacha. Ay, te jodió. Tenía que acabársele la mierda esa, ¿eh? La mierda del poder, ¿eh? Tenía que acabársele la mierda del poder, ¿eh? Que aún lo tiene, ¿eh, locos? Por lo menos los compis no abren la puerta. Coge otra fuente. Uno tiene que haber abierto la puerta, Dios. Voy a hacerlo yo. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que le gusta a papá, ¿eh? Cuidado, que le gusta a papá, ¿eh? ¡Ay, mierda, loco! Sabía que estaba jodido. Me voy yo al lobby, loco. Están ellos tres allí. Abrieron puerta. Hemos perdido, ¿no? Con Adam Francis. Enseñando su skin. Quizás haya... Ah, no le tengo que dar el espacio. ¿Veis? No le tengo que dar el espacio. Importante este detalle. No le hay que dar el espacio, ¿eh? No creo que se la juegue nadie. Aunque veo a uno que viene hacia aquí. Pero si viene solo ese... Mal lo veo. En caso de que nos baje, habría que intentar llegar a esa estructura de ahí. Casa de chapas. ¡Ojo! Coge la fuente. Esta amiga se la juega, ¿eh? Ojo que no llave tiempo el prestado, ¿eh? Abro, ¿eh? Como venga, estoy jodido. También os lo digo. Hay que abrir esta puerta. Si cae esa amiga, me la jugaré por ella, ¿eh? Claro, pero es la que está herida. Los otros dos ya escaparon. ¡Ah, se escapó! Muy buena, Jin Yang. Muy buena, loca. Sí, señor. Mierda, coño. No me la tengo a curarme, ¿no? Después teníamos esto que no lo usé en ningún momento. Lo de distracción. Lo de tirar la piedra. Pero bueno, nos vamos locos. No hacemos sufrir más al asesino. Bueno, la partida de un análisis no ha estado mal. ¿Vale? No me la he sacado tremendamente. Tampoco lo he hecho tan, tan mal. ¿Vale? Entonces, una partida normalilla, yo creo. Que para compensar con el análisis... Hostia, he subido dos niveles aquí, tíos. Para compensar el tema de... Del análisis del tomo uno. Pues ni está mal. Llegamos a la pepita. Y no sé cómo habremos puntuado. Pues el peor, ¿no? 21.544. Hemos estado jugando con un rango 3. Un rango 6. Otro rango 3. Y el asesino era rango 5. Intervención corrupta. Barbacoilla. Pim, pam, pum. Y monitorización y abuso. Buenas habilidades, la verdad. Llevaba. Nada más que deciros. Hasta aquí el vídeo de hoy de Diaz by Daylight. Un poquito, bueno, más corto, ¿no? Porque son 14 minutos de partida. Más el análisis del nivel uno. Pues llegaremos a los 20 minutos seguramente. Así que un vídeo más o menos como de costumbre. Siguiente episodio. No sé qué os traeré. Si retomar el tema del lore. Mientras no abre el nivel 2. ¿Cuánto tiempo le falta el nivel 2, locos? Creo que 9 días, ¿no? O algo así, ¿no? 7 días. No lo sé. No lo sé. O si quizás traeros unas partidas como un asesino. Como asesino y otra como superviviente. Normales. De chill. No lo sé. Ya lo veréis. Ya lo veréis. También lo tengo que pensar yo. Nada más que deciros. No estiro más el vídeo. Por aquí me despido vosotros. Cole todos los días. Tema de suscribiros al canal. Activa la campanita. Darle me gusta al vídeo si os ha gustado. Y nos vemos mañana en el siguiente. Bye, bye. Bye. Tito es un avioncito. Tito le gusta volar. Tito es un avión muy especial. Y hasta por el mundo sin cesar. Tito es un avioncito. Tito es un avioncito. ¡Gracias!